Bueno, nos vamos hasta el Hotel de Bodega Tío Pepe, porque ha sido galardonado como mejor alojamiento no turístico de este año 2022 por parte de la Asociación Acevin, la Asociación de Ciudades del Vino de nuestro país. Hace unos días estuvo con nosotros el gerente del restaurante La Cárbona, que ha sido otro de los negocios y empresas reconocidas en esta edición, y esta segunda otra empresa es el Hotel Tío Pepe. Así que nuestro compañero, Juan Antonio Ortega, nos ha ido hasta allí y ha hablado con sus responsables para que valoren este reconocimiento que se les ha otorgado a nivel nacional. Es una de esas imágenes que uno realmente nunca se cansa de admirar, la cúpula de la Santa Iglesia Catedral. Y créanme que me siento un auténtico privilegiado aquí donde me sitúo, porque es precisamente desde donde ustedes pueden tener esa perspectiva a través de nuestro compañero cámara Fabián. Y también aquí, bien acompañado en la terraza del Hotel Bodega Tío Pepe, este hotel boutique que ha sido seleccionado y además galardonado como mejor alojamiento no turístico del año 2022. Y aquí tengo a estas dos damas que supongo estarán muy felices como responsables de estas instalaciones. Beatriz Vergara, directora de no turismo de González Vías. ¿Qué tal Beatriz? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Supongo que muy feliz, ¿no? Sí, súper feliz y además honrada con este premio y con cierto miedo de responsabilidad, porque para nosotros ha sido un premio que valoramos muchísimo y que agradecemos enormemente y que nos impulsa y nos ayuda a seguir mejorando y a seguir ofertando una alta calidad en el alojamiento no turístico. Y también está junto a nosotros Ángela Guimera, que es la directora del hotel. Ángela, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Es que con estas vistas, solo con estas vistas, ya el premio estaba preconcedido, ¿eh? Bueno, la verdad es que sí, tenemos una situación privilegiada entre la Catedral, el Alcázar y estamos dentro de las bodegas, que eso es el primer sherry hotel del mundo que nos hace distintos y especiales. Claro, porque este complejo hotelero está dentro de todo lo que es las bodegas de González Vías, ¿no? En este marco impresionante. A un lado tenemos el Alcázar de Jerez, aquí detrás justo, bueno, es que casi la tocamos, ¿eh? La Santa Iglesia Catedral. Voy a echar mano de esta chuleta porque este premio al mejor alojamiento no turístico se da en base a la acertada recuperación de un edificio antiguo integrado en un conjunto monumental bodeguero y en pleno casco histórico de la ciudad de Jerez de la Frontera, en donde se ha sabido conservar la esencia y el origen del lugar, manteniendo una unidad estética pertinente y con un relato coherente. Bueno, eso está muy bien redactado y yo creo que además se adapta perfectamente a la realidad, ¿no? Bueno, procuramos exactamente esa coherencia, ¿no? De transmitir los valores y todo lo que la marca realmente proyecta, la marca Tío Pepe proyecta sobre nuestros visitantes. Entonces, pues evidentemente esa coherencia es importante a la hora de hacer una propuesta de alojamiento también integrada dentro de la bodega y que lleva además el nombre de la marca. ¿Lleváis funcionando cuánto tiempo, Beatriz? Un año, año y pico, ¿no? Realmente y en tan poco tiempo este reconocimiento es que nos ha dado tiempo prácticamente ni de asimilar vuestra labor. Sí, la realidad es que abrimos en julio del 2020 en plena pandemia, que nos pareció una heroicidad porque no sabíamos que nos íbamos a encontrar, pero también es verdad que nos ha dado tiempo pues para ir pues posicionando el hotel y dándonos a conocer poquito a poco y ir también haciendo las pequeñas mejoras que teníamos que ir haciendo desde que abrimos hasta ahora, ¿no? Ángela, decíamos llegar y besar al santo, ¿no? Sí, efectivamente, así ha sido porque además lo que decía Beatriz, hemos abierto en una época muy complicada, luego llegaron los meses de invierno que se complicaron aún más, pero aún así la verdad es que hemos tenido muy buena respuesta y bueno, lo que estamos es eso, en este periodo, viendo a ver un poco pues vas aprendiendo, ¿no? De las estancias de los huéspedes, vas aprendiendo, vas mejorando y eso es lo que estamos inculcando aquí en el hotel. Claro, yo no sé si, a ver, estamos hablando de la marca Tío Pepe, estamos hablando de la marca González Vías, ¿eso es una ayuda o también es una responsabilidad? Ambas cosas, lógicamente ayuda porque González Vías y Tío Pepe ya tienen un nombre muy asentado, pero también por nuestra parte es una responsabilidad abrir un alojamiento nuevo, llevando el nombre que supone llevar González Vías y Tío Pepe, entonces se combinan ambas cosas, responsabilidad y ayuda. ¿Necesita este tipo de espaldarazos? Porque realmente, si estamos hablando de Tío Pepe, es una marca que a lo mejor o posiblemente están diciendo en casa, es que no necesita más publicidad, ¿no? No necesita más repercusión, ¿o sí? Sí, porque es que las marcas hay que construirlas día a día, o sea, es verdad que tenemos una marca muy reconocida y muy valorada, pero evidentemente, como bien dices, esa marca tiene que tener luego el respaldo de esa coherencia en todo, en los servicios, en la calidad, en el trato, en absolutamente todo. Por lo cual, el trabajo hay que hacerlo siempre día a día, es una carrera de fondo y no se puede nunca dejar de mirar que verdaderamente llevas una marca importante detrás, pero que tienes que seguir dando ese valor a esa marca, ¿no? Realmente estamos hablando de unas instalaciones impresionantes, pero ¿cuál es la respuesta del visitante que llega? Porque claro, el visitante llega y llega buscando una marca, una seña de identidad, ¿no? El mejor vino, el mejor caldo de Jerez. ¿Eso lo encuentra el visitante, Beatriz? Sí, sí, porque evidentemente están dentro de la bodega y parte de la experiencia de dormir en este hotel es pasear por la bodega, conocerla y, por supuesto, probar nuestros vinos. Ni más ni menos, ¿no, Ángela? Ni más ni menos, efectivamente. Sí, sí, nosotros hacemos mucho hincapié precisamente en estar dentro de la bodega, o sea, que desde que llegan los huéspedes les hacemos ver y les hacemos partícipe de que vivan la experiencia completa, o sea, no solo queremos ser un hotel donde dormir, queremos ser una experiencia completa, dormir, visitar la bodega, probar los vinos, hacer catas, ofrecerle todo para que se sientan en casa, pero en casa de González Vía. Claro, es que uno ya entra por el hotel o, por ejemplo, está aquí en esta magnífica terraza y ya como te va impregnando ese aroma bodeguero, es que es muy fácil, ¿no? Un poco mimetizarse con todo lo que simboliza las bodegas González Vías aquí, ¿no? Sí, realmente, además es que con la luz que tenemos, con este entorno y esta ciudad, que no solamente es que esté González Vía, sino que tiene una oferta turística impresionante, pues evidentemente ayuda muchísimo a que sea más fácil el que todas las personas que vengan y se acerquen a la ciudad y se alojen, por tanto, en nuestro hotel, pues se vayan con una alegría y una satisfacción importante. A lo mejor no se lo van a creer, pero seguimos en la misma terraza de este hotel boutique de Tío Pepe. Lo único que hemos hecho es cambiar un poco la perspectiva, es girarnos y ver parte de lo que es el conjunto monumental del Alcaza de Jerez, que al igual que la propia catedral, no dejan de ser una seña de identidad, y todo ello desde esta privilegiada ubicación, porque estamos aquí hablando con dos de las responsables máximas de estas instalaciones hoteleras, y yo le preguntaba un poco a Ángela, haciendo balance de lo que ha sido este trabajo durante todo este tiempo, este reconocimiento que ha llegado como hijo pródigo tan pronto, y que supongo el balance es positivo en este tiempo que lleváis abiertos. El balance realmente es muy positivo, porque desde que abrimos hasta ahora, a pesar de haber abierto una situación un poco complicada por el tema COVID, la respuesta de los huéspedes ha sido estupenda, y la verdad es que no podemos estar más contentos porque ha ido todo estupendamente bien. Beatriz, tú como responsable del área de enoturismo, muy pendiente de lo que también sucede en el hotel, obviamente, ¿no? Pues sí, la verdad, porque como bien dices, pues se incorpora como una oferta enoturística dentro del conjunto de todas las propuestas que hacemos, y tenemos que estar pendientes de todas las experiencias y que además se coordinen bien y que se complementen. Sois nuevos como complejo hotelero dentro de González Vías. ¿Ese es un reto, el de esta parte del crecimiento de la bodega, alimentarla y alimentarla bien para que todo sea un conjunto perfectamente adherido a lo que es la cultura del vino? Claro que sí, es un reto y además teníamos que aprender, porque aunque tenemos buenísimos profesionales que vienen del sector hotelero, pero no es nuestro principal core, y entonces evidentemente teníamos que aprender a integrarlo dentro de nuestra actividad, que es la de producir, elaborar y vender vinos de alta calidad. Así que claro que es un reto que aprendemos día a día y que, bueno, vamos intentando pues hacerlo de la mejor manera posible. Aprendiendo del visitante, ¿no? Supongo que escucháis, veis y comprobáis cómo llega alguien que se quiere alojar en el hotel y que al mismo tiempo quiere conocer la bodega. Claro, escuchar, ya sea al visitante, al consumidor o al cliente, es importantísimo porque ellos son los que te dan realmente las claves de lo que van buscando y además te dan las claves también en lo que tienes que ir mejorando. Así que para nosotros, esa escucha activa es fundamental a la hora de proponer, hacer y desarrollar toda la actividad. Ángela, no es un reto cualquiera. A ver, tú eres directora de un hotel donde el visitante quiere algo más, no es cualquier hotel de la ciudad donde vienes, te alojas y ya está. No, no, vienes al hotel tío Pepe. Y el visitante es un visitante especial y que además posiblemente sea más entendido que nadie en vinos, ¿no? La verdad que sí, tenemos la mayoría de los huéspedes, son personas que vienen buscando precisamente eso, alojarse en el hotel que está dentro de las bodegas. Con lo cual, lo que buscan es esa experiencia completa de la que hablábamos antes. No solamente vengo y duermo, quiero conocer los vinos, quiero saber más. Entonces, estamos siempre ofreciéndoles la opción de completar su estancia con visitas a la bodega, con cartas más técnicas o si son... Porque también tenemos muchos de los huéspedes que vienen por la curiosidad del hotel pero no son realmente conocedores del vino, con lo cual nosotros intentamos iniciarles en la cultura del vino y que se conviertan en unos amantes de nuestros vinos. Con lo cual, le ofrecemos siempre, dependiendo de su perfil, la oferta que mejor se adapte a ellos. Con lo cual, todo esto implica un reto añadido para vosotros, ¿no? Como responsables, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Es un reto porque, sobre todo cuando te vienen personas que ya son muy conocedores de los vinos de la casa, tiene siempre que intentar ofrecerle la experiencia más completa posible para que se vayan con un buen sabor de boca, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, con un buen sabor de boca, con un buen vino tío Pepe. Ya para concluir, ¿cómo se perfila el futuro? Dicen que el halago debilita haber recibido este premio. Yo creo que, a ver, por lo que estoy viendo, no creo que a vosotros precisamente os debilite, sino a todo lo contrario, ¿no? Que sea un azicate para seguir mejorando y, sobre todo, para seguir manteniendo el listón tan alto. Sí, porque, como hemos comentado antes, para nosotros este premio es una responsabilidad que asumimos y es un reto para seguir mejorando. Y, bueno, en esas propuestas vamos intentando hacer ofertas diferentes que, además, ayuden también al destino como una propuesta diferenciadora para que venga muchísima más gente y no venga solamente una vez, sino que venga varias veces y que puedan alojarse no solamente en este hotel, sino en los maravillosos hoteles que tiene esta ciudad y que vengan muchísimas veces. Muy bien. ¿Algo más que decir, Beatriz? ¿Algo que se nos haya quedado en el tintero? No, simplemente, bueno, recordar que también recientemente hemos abierto un restaurante que complementa también la oferta del hotel que se llama Pedro Nolasco y que, bueno, que está también abierto a todos aquellos que no tengan la necesidad de alojarse pero que quieran venir a disfrutar de una noche o de un mediodía fantástico con estas vistas y con nuestros maravillosos vinos. Muy bien, Ángela. ¿Algo más que decir? Nada, yo creo que Beatriz ya lo ha dicho todo. Daros las gracias y, bueno, a seguir adelante. A seguir para adelante y, bueno, como suelen decir, ¿no? Un niño que viene con un pan debajo del brazo, vosotros habéis iniciado vuestra trayectoria hotelera con este reconocimiento al mejor alojamiento no turístico. Y, nada, que sigáis a este nivel como mínimo, que no es poca cosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues con este premio al mejor alojamiento no turístico al Hotel Bodega Tío Pepe nos marchamos. Regresamos mañana a partir de las 10 aquí en Jerez al día. Adiós. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!